¿Qué tal amigos de IC Academy? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien a todos los que nos están viendo a lo largo de todas las regiones de habla hispana. Un muy fuerte y caluroso abrazo. Bien, el día de hoy vamos a revisar el tema rendimiento teórico versus rendimiento real de una pala. Este tema es básicamente de operaciones mineras a trajo abierto o a cielo abierto, como se le conoce al Open Pit. Entonces, este tema es de mucha importancia, es de mucha importancia, más que nada para el cálculo de rendimientos, para el cálculo de ciclos de carguillo, ciclos de acarreo, dimensionamiento de flota y demás. Sin más preámbulos, vamos a empezar a revisar la información. Vamos a ver la primera parte, la productividad teórica de la pala. Vamos a ver una serie de conceptos que voy a tratar de explicarles lo más claro y conciso posible para que puedan entender todo lo que tiene que ver con la productividad teórica de una pala. Y al final la vamos a contrastar con la productividad real de la pala, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cuán cerca o cuán lejos se encuentran los valores teóricos de los valores reales. Bien, vamos a poner un pequeño ejemplo para aterrizar mejor los conceptos. Tenemos los datos, en este caso el equipo de carguillo va a ser una pala de codificación RH90. La altura de la mina es de 14.206 pies. El factor de esponjamiento del material no estamos especificando si necesariamente es estéril o mineral. Simplemente vamos a considerarlo como mineral. Su esponjamiento es del 30%. La densidad del material va a ser de 2.6 toneladas por metro cúbico. Y la capacidad de la pala va a ser de 13.1 yardas cúbicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la capacidad suelta de la pala. Y en este caso vamos a hallar también la densidad, la densidad del material que nos están dando en unidades de tonelada por metro cúbico. La vamos a hallar en unidades libra por bank cubic yard. Que en este caso son las iniciales de B, C y E. ¿Verdad? Esas dos operaciones las vamos a hacer en la primera fase de la resolución del problema. Entonces, para hallar la capacidad suelta tenemos la siguiente fórmula. Es la capacidad real de la pala sobre 1 más el porcentaje de esponjamiento que lo tenemos como dato. Procedemos a operar y nos sale un resultado 13.1 sobre 1 más 30%. Nos sale el resultado 10.08 LCI. ¿Qué significa Luz Cubic Yard o yarda cúbica suelta? ¿No? Básicamente esa es la capacidad suelta de nuestra pala. Procedemos después a hallar en este caso la densidad, la densidad que nos están dando de 2.6 toneladas por metro cúbico como dato, la vamos a transformar. Como pueden apreciar, ese dato se está multiplicando por 2.205, que es el factor de conversión de libras a toneladas. Y finalmente se está multiplicando por un factor 0.7646, que es el factor de conversión de metros cúbicos a B, C y E. Que en este caso significa Bank Cubic Yard. Entonces hacemos la conversión y nos da un resultado de 4.383.45 libras por Bank Cubic Yard. Esta vendría a ser la densidad del material. Pero es una densidad in situ, se podría decir. Es una densidad que no está siendo afectada por el factor de esponjamiento. Sigamos con la resolución del problema. Aquí ya nos dan un nuevo dato. En la primera parte estábamos hablando exclusivamente de la pala. En este caso vamos a hablar del equipo de transporte. Que va a ser un camión Caterpillar 777F. Nos da el dato que el peso vacío del camión es de 163.090 libras. Y el peso cargado del mismo es de 360.000 libras. Antes de trabajar con los datos del camión, vamos a continuar con la segunda parte del problema de la pala. En este caso vamos a hallar el Luz Factor o LF. La fórmula del Luz Factor es 1 sobre 1 más S, que en este caso es el esponjamiento. Procedemos a resolver y nos sale 0.769. El Luz Factor es el que nos va a convertir la densidad in situ a densidad esponjada, como lo estamos viendo más abajo. Procedemos a operar los datos que ya conocemos. Multiplicamos el Luz Factor por la densidad in situ que habíamos hallado en la primera parte. Y vamos a obtener una nueva densidad, que en este caso es la densidad esponjada, en términos de Luz Cubic Yard. 3.372 libras por Luz Cubic Yard. Ahora, vamos a trabajar con los datos que nos habían dado del peso del camión. En este caso tenemos el peso de la carga que lleva el camión, es la diferencia del peso del camión cargado más el peso del camión vacío. Operamos y nos sale 196.910 libras y su equivalente 89 toneladas. Entonces, a continuación tenemos una pequeña tabla, la cual nos va a servir un poquito más adelante para tener un valor referencial. En este caso estamos considerando que nos encontramos en una excavación severa, como está sombreado en el slide. Por lo cual, el factor de llenado de la pala en este caso va a estar entre 0.7 y 0.8. Para nuestro caso vamos a considerar el promedio, que sería 0.75. A continuación, vamos a calcular el volumen de la tolva del camión. En este caso lo calculamos con la siguiente fórmula. El peso de la carga, que ya lo habíamos hallado por diferencia, 196.910 libras, entre la densidad suelta, que también ya la habíamos hallado. Del material, 3.372 libras. Hacemos la respectiva operación y nos sale que el volumen de la tolva es de 58.4 luz cubic yards. Ahora vamos a hallar cuántas toneladas por pase se da entre la pala y el camión. Para ello tenemos la fórmula, capacidad suelta de la pala por el factor de llenado de la cuchara por la densidad suelta entre 2.205. Que es el factor de conversión. Procedemos a operar. La capacidad suelta, ya lo habíamos hallado, que era 10.08 por 0.75, que les había comentado, iba a ser el promedio con el que íbamos a trabajar, en este caso el factor de llenado. Lo multiplicamos por datos ya conocidos, que en este caso es la densidad suelta, 3.372, sobre el factor de conversión. Y me sale que la pala le va a cargar al camión 12 toneladas en cada pase. Ahora vamos a calcular cuántos pases tiene que dar una pala para que llene el camión. Número de pases es el peso de la carga por el factor de la carga entre toneladas por pase. El peso de la carga lo habíamos determinado por diferencia, que era 89 toneladas. El factor de carga básicamente es de la capacidad total del camión, cuánto por ciento está cargado efectivamente. Como ustedes saben, cuando algún equipo cargador procede a vaciar la carga del material en determinados equipos de acarreo, como camiones, el camión no llena su capacidad al 100%. Siempre va a haber unos espacios que no lograron ser llenados por la pala, y en este caso lo estamos traduciendo a un factor de 0.9. Hacemos la operación y nos sale que en total se van a dar siete pases. Este número, ¿qué quiere decir? Que cada viaje, que para que un camión realice un viaje de material, tiene que haberse manipulado siete veces la pala. En este caso la pala manipula una vez, descarga, dos veces descarga y así sucesivamente. Teóricamente, a la séptima descarga, el camión ya está lleno y procede a retirarse. Vamos a hallar el ciclo total y la producción de la pala. Para este caso vamos a utilizar la información que habíamos detallado en el cuadro anterior. Como pueden visualizar en el cuadro de la derecha, dice excavación severa o rocosa. Nosotros habíamos asumido ese dato. Como pueden ver, en el apartado de capacidad del balde en yardas, habíamos dicho como dato que tenía 13 yardas cúbicas, hacemos el match con la excavación severa o rocosa y nos va a dar el número 1420, que lo vamos a poner en la siguiente fórmula. Dice ciclo total de la pala es peso de la carga en toneladas por factor de carga, por los factores de conversión correspondientes, en este caso de peso y de tiempo, sobre el producto estimado de la pala, que en este caso lo tenemos como dato del cuadro derecho, por el factor de llenado que ya lo tenemos y por la densidad suelta. En este caso, realizamos la operación correspondiente y nos sale que el ciclo de la pala es de 2.18 minutos. Ahora vamos a hallar el dato teórico que nos interesa, la producción o rendimiento de la pala. En este caso, la fórmula dice a continuación, 60 sobre el ciclo total de la pala, multiplicado por el número de pases, multiplicado por el tonelaje por pase. Tenemos 60 sobre, ya habíamos hallado arriba el ciclo de la pala, 2.18. Habíamos determinado también que eran 7 pases para que el camión se retire lleno. Y tenemos también el número de toneladas por pase, ¿no? Lo habíamos determinado con anterioridad que eran 12 toneladas por pase. Entonces, ya tenemos el rendimiento teórico. El rendimiento teórico de la pala sería 2.504 toneladas por hora. Restaría entonces hallar el rendimiento real. Y eso es lo que vamos a hallar a continuación, la productividad real de la pala. Tenemos la siguiente fórmula para hallar la productividad real de la pala. El rendimiento real es el rendimiento teórico por el factor de giro, por el factor de llenado, por el factor de operación dividido entre 1 más el porcentaje de esponjamiento. Aquí tenemos algunos datos en las siguientes tablas que podemos visualizar en la parte inferior derecha. Y a continuación, tenemos un pequeño cuadro donde se han hecho las mediciones correspondientes. Como pueden apreciar, cada fila de este cuadro significa un viaje de camión. Si podemos ver en el número de pases, vemos 6, 6, 6, 7 por ahí, 5. Eso es en sí el trabajo real que se realiza en la operación. Algunos camiones han sido cargados con 6 palas, en este caso, con 6 descargas de pala. Algunos con 7 o algunos con 5, ¿no? Eso varía realmente. El ciclo de carguido también varía. No necesariamente es el mismo que habíamos hallado teóricamente, porque siempre van a haber demoras como figura en la siguiente fila. El rendimiento teórico también va a variar con estos datos, ¿no? Y finalmente vamos a tener un rendimiento real, el cual es la última columna sombreado de verde, ¿no? Vamos a tener múltiples rendimientos reales, los cuales los vamos a promediar y vamos a tener un rendimiento real final promedio que es de 750. En este caso, tenemos el rendimiento real hallado que es 750 BCM por hora. Esto se traduce a 2250 toneladas por hora. Finalmente, vamos a hacer el comparativo, que ese es el objetivo del presente video, comparando el rendimiento real con el óptimo de la pala RH90. La producción teórica la habíamos hallado en 2504 toneladas por hora. Sin embargo, la producción real llega a ser de 2250 toneladas por hora. Este dato nos va a ayudar para dimensionar nuestra flota de camiones, para tomar decisiones sobre los ciclos de acarreo, sobre los ciclos de transporte de material. Y para tener mapeado nuestro proceso, ¿no? Cuánto es lo que demora el proceso de carguillo y el proceso de acarreo. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido mucho la presentación. No se olviden de compartir el video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cuando hayan nuevos videos. Que tengan un excelente día. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.